Hola amigos, buenos días, bienvenidos a otro video en esta ocasión voy a mostrarles mi colección de Ferraris en blister, o sea nuevos que están con protector, los tengo acá en mi casa exhibidos y bueno, se los voy a mostrar para que, pues bueno, compartirles esta parte de mi hobby aparte de la música, son los autos Scala 164 de Hot Wheels y Matchbox bueno, vamos a empezar con este, es un Ferrari 430 Spyder este es como del 2009-2010 pasamos con esta primera edición que es un Ferrari 250 LM, amarillo, muy bonito acá también con este Ferrari 250 GTO, este igual es muy muy bonito edición, igual primera edición este que es un Ferrari GTO, del 40 aniversario de Hot Wheels, es del 2009 esta es una tarjeta noventera, es un Ferrari 348, es como del 98 más o menos pasamos a un Matchbox, que este es un Ferrari 360 Spyder este creo que es del 2002, este es del 2000, igual como 2010 es un Ferrari 430 Challenge y bueno, estos son los que tengo en color amarillo vámonos a unos color blanco, tenemos este del 2013 que es un Ferrari 458 Italia de hecho tiene pues la bandera italiana, los tres colores este es uno de mis favoritos, el Ferrari Testarosa de 1997, blanco, perfecto, en una condición excelente igual, hermoso Cast, un Ferrari F40, este es más viejito, creo que es del 95 no, creo que es hasta menos, creo que es del 92 precioso auto pasamos ya a uno actual, que es del 2013 que es un Ferrari igual, 458 Spyder de este me encanta su pintura, vean que bonita estos dos son iguales, es un Ferrari 456M a diferencia que esta es una tarjeta americana con rines diferentes y esta es una tarjeta internacional pasamos con otro Matchbox, es un Ferrari V50 del año 2002 igual muy bonito igual Cast el último Ferrari que sacó Hot Wheels que es un Ferrari 599XX desde el 2014 Hot Wheels perdió la licencia de Ferrari y ya no ha vuelto a sacar hasta estos días este igual del 2002 un Ferrari Testarosa de Matchbox muy bonito Cast también de mis favoritos también es que el Ferrari Testarosa es creo que mi modelo favorito de Ferrari igual que el F40 este es de 1991 entonces ese también es de este mismo año vean que chulada de coche con rines color oro y el body es de color negro Gold Metal estos carritos eran muy valiosos ya que eran metal, metal eran realmente los carritos de antaño eran mucho mejor que los de ahora este que es un Ferrari igual 458 Spyder negro Spyder significa que es convertible al igual que este solamente que este es el anterior modelo y este es el actual este Ferrari GTO que es la variante en negro me falta la variante en rojo tengo la amarilla y la negra estos son valiosos este igual tarjeta noventera Ferrari 348 con interiores en rojo bien, vamos a continuar con este Ferrari igual Spyder tarjeta corta significa que este es tarjeta europea rines muy chulos también este 430 Challenge que igual lo tengo en amarillo también creo que salió uno en azul este igual hermoso cast 430 Spyder pero con rines faster su rines color oro o color cobre perdón, no oro, cobre padrísimo este la Ferrari uno de los cast más difíciles de encontrar en la última época de Ferrari Hot Wheels color rojo hermoso igual Enzo Ferrari la primera edición del año 2003 First Edition muy bonito cast este también es bárbaro un Ferrari 250 LM color rojo color rojo igual lo tengo en amarillo este F40 Matchbox vean que coche padrísimo tal vez el más difícil de encontrar de toda mi colección que es este Ferrari GTO tarjeta europea esta primera edición del Ferrari California con interiores color crema precioso este es el 91 un Ferrari F40 con rines color oro gold metal 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 dual case este Ferrari igual primera edición 365 GTB este igual este Ferrari es un Ferrari este 355 Challenge este Ferrari California en rines color cobre este tarjeta europea que es un Ferrari igual de 430 Challenge es un Ferrari morado que es un poco inusual en Ferrari este igual me gusta es un Ferrari F50 tarjeta noventera Ferrari 250 color oro Ferrari 250 LM de este si pude conseguir las tres versiones que es en plata en rojo y en amarillo este igual Ferrari F40 color oro vean que chula de carro y por último un Matchbox que es un Ferrari 456 GT pues estas son mis colecciones de Ferrari en blister en otro video haré mi colección de Ferrari pero en sueltos igual tengo algunas piezas que mostrar muchas gracias amigos espero estén bien bye chao buen día